¿Alguna vez se han preguntado que pasaría si pones un video canción al revés? Cosas muy... extrañas suceden. Bueno comencemos. ¿Alguna vez se han preguntado si pones un video canción al revés? Si captaste algún otro mensaje dilo en los comentarios y sugerencias de alguna canción de... Tu interés gracias por ver.